Música Tenemos una mezcla entre chorizo y carne, que es una mezcla especial de Caminito Eso va relleno con gorgonzola y luego envuelta en tocino Se mete al horno un ratito, luego un toque a la parrilla con el queso Monterrey derretido encima Va acompañada con pan chabata, aguacate y arugula y nuestra salsa especial que es guava ketchup Los invitamos a Caminito para que vean a probar nuestra creación para el Festival Burger Rocks La Molotov Música Música Música